Música Música Bueno, si se puede llevar el jamón al viaje, lo llevamos. Bueno. Lo ha ido colocando con tu papo. Había un avión. ¿Eh? Había un avión. Pero no lo va a llevar para el común de abuelo. ¿Dónde están los fríos? Que se han pegado agua, pero nos encantan. ¿Sobrá polvo? ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.